Hola a todos, soy DonPJC y esto es God of Pixel Y bueno, estamos aquí, a la luz del sol, junto con toda la gente que hay aquí Y creo que fuimos a esa torre, si no me equivoco, a esa especie de castillo, creo que sí Creo que fue ese, me parece que sí Y conseguimos bastantes cosas, luego, bueno, conseguimos pico tampoco Es que fuese algo interesante, conseguimos todo lo que estáis viendo Excepto esto, excepto esto, y excepto, bueno, excepto también todo el hierro Que por cierto no lo veo, y es porque, y es porque lo he dejado en su sitio ¿Vale? En su sitio, ¿cuál es? En el cofre, ¿vale? ¿En qué cofre? En este cofre de la aldea, que chaval, estaba esto Y bueno, esta lana es mía, y esta mena de hierro también, 26 Así que bueno, está bastante bien, aquí dejé yo madera Hice 8 de carbón, que esto ya creo que no lo visteis Y bueno, el 8 de carbón simplemente es para fundir lo que tengo que fundir Que por cierto, se me ha olvidado, se me ha olvidado, pero bueno No pasa nada, no pasa nada Así que nada, vamos a equiparnos ya un poquitín, ¿no? Porque, bueno, la vida de Minecraft es muy dura Y si no, díselo a todos los mods que tengo Y sobre todo a los que explotan Así que nada, 26 Vamos a utilizar pues 3, no, necesitaría un poco más Vamos a gastar un poquito más de carbón, no pasaría nada Así que nada, utilizamos 4 Y ya veis aquí el lingote de hierro Que bueno, esto nos puede dar para hacer pantalones Por ejemplo, aunque ya tenga Y botas también Y más cosas, la verdad Pero bueno, tengo aquí un serpiente Un huevo de serpiente, un huevo normal ¿Qué vamos a hacer hoy en este capítulo? Pues vamos a seguir viendo el maldito pueblo Aunque de maldito no tiene nada Porque es la leche Ojalá, en serio, a esto me lo tengo que cargar A los ENEM, es que me asustan Cada dos por tres Aquí vimos Ah, no, este no O sí, era aquí Yo creo que era aquí Vimos como una especie de sitio Uy, y que tiene alfombritas y todo Ah, qué bonito, rosita Qué bonito A ver, hombre, qué tal Compañera, no sé quién eres Pero bueno 21 de carbón por una esmeralda Y las esmeraldas Creo que son bastante importantes Bueno, como, como Ah, mira, no puedo ver Para qué Trigo, que no está mal Y semillas de calabaza Que tampoco están nada mal, ¿no? Graba, la quitamos Y esto no lo ponemos ahí Bien, aquí tenemos Bueno, 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 bueno Bueno, aquí vamos a volver dentro de poco Aunque en realidad no haría falta, ¿no? Creo que no, creo que no voy a volver Lo siento, aldeano Pero no voy a volver Vamos a seguir investigando por aquí Vemos un cerdo Que de momento lo voy a dejar Ese está enfadado Y no sé por qué está enfadado Pero bueno Vamos a ver qué hay por aquí Hombre, qué tal Lore Lore, qué Loreto Pues vaya geto, ¿no? Digo, vaya careto Digo, vaya Vayan hombres que están puestos Sí, vámonos Vámonos para acá Tito Hombre, este es el tito en sí Hombre, qué pasa Y esa brava Y alma Me gustó el nombre Alma Alma Tiene nombre Vale De alma, ¿no? ¿Qué quiero que te diga? Esa es Loreto Creo Y bueno Vamos a seguir explorando Aquí Vamos a cerrar la puerta ¿Por qué no? ¿Cómo estaba la puerta? Cerrada, ¿no? Pues aquí se respeta un poquito Apoyo Quería entrar Pero le he cerrado la puerta En la bota Lo siento La tenía que cerrar Yo tampoco sé Hola Loreto, ¿qué tal? Te veo en todas partes Loreto Verónica ¿Qué tal Verónica? Bueno, 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 bueno Vamos a ver Yo creo que por aquí Bueno, ahí vemos otra torre Esta vez sí Bien generada Porque ya vimos otra torre por aquí Que estaba mal generada Por el maldito Por el laberinto Que por cierto Los laberintos Son muy complicados Estas setas Me harán falta O las utilizaré En algún momento Espero Y si no Tampoco va a pasar nada Así que bueno Vámonos A Aquí A nuestra casa De momento Hostal Vamos a poner Hostal aquí Vamos a ponerle Un marcador Que si no me equivoco Era Ala B Correcto Y vamos a poner Hostal ¿Vale? Así que bueno Elegir color ¡Woo! Pues un color Ese mismo Dorado Aceptar Muy bien Muy bien Estupendo Así que nada Aquí sale un rayo de luz Un as Hacia arriba Está haciendo de noche Ya llevamos 5 minutitos Y todavía prácticamente No hemos hecho nada Pero en realidad Sí Hemos hecho muchísimas cosas Vamos a dejar aquí Cosas como esto 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 también lo voy a dejar Esto no sé lo que es A ver qué es lo que es esto Por favor Ah muy bien Vale Esto lo podríamos tirar Pero de momento no Vamos a dejar cosas Como esto Que de momento no sé Para qué es La red Mercury Or Vamos a ver Uy Que lo he ordenado sin querer No puedo verlo Bueno Le damos a la O Creo Correcto Y ponemos Red Vamos a poner red Mercury Uy Vale Y nos sale aquí Y ahora veremos Para qué nos sirve Esto Esto Ah Esto da esto Muy bien Ah Y esto servirá Para hacer estas tonterías Potion break Esto me suena a mí Esto me suena mucho a mí Y esto cómo se consigue Ah vale Así simplemente Y así Vale Bueno 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 Que nos vamos De aquí Está anocheciendo Anocheciendo Y vamos a bajar A por todo el hierro Perfecto Aquí estamos Bueno Bueno Que no lo pillo Qué pasa A ver Más cosas que podemos utilizar Pues de momento El Mercury Or Y ya pronto Esto Gran fallo Gran fallo No tenemos más Carbono Y eso ha sido un gran fallo La verdad Pero bueno No pasa nada Vamos a intentar Vamos a quitar esto Uy Que bien se quita Y vamos a poner aquí Dos mesas de crasteo Que tampoco tengo madera Tío Aunque la casa está llena de madera Pero es que no quiero romper nada Tampoco Así que nada Dos mesas Quien dice dos Dice una Porque no tiene pa' tanto Soy pobre Pero bueno Este es el principio Mareo Chavales Esto está muy guapo Pero el mareo ¿Para qué nos va a servir a nosotros? Para nada ¿No? Así que nada Venga Seguimos Y Puro Pum 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 Poro Poro Pero Pero Y unas botitas En serio Estamos ya que lo Que lo partimos ¿No? Madre mía Chaval Madre mía Madre mía Estoy completo de hierro Solamente me faltaría ya encontrar diamante Y el segundo capítulo sería algo increíble Pero bueno Vamos a A A Uh Bueno Venga Si también Estaba Estaba dentro de los planes Y bueno La verdad es que me está encantando la serie De momento Y bueno De momento Y supongo que para siempre Solamente que Bueno Puede que Se terci algún Problemita Vamos a dejar la espadita Y aquí Tengo más carbón Si señor Tengo más esto Esto no puede servir para Hacer de momento Una mochila Aunque necesitaría Tres más Así que Bueno De momento Si de momento Vamos a llevarnos la espada Para tampoco agotar mucho Y Esto va a ser que no Piedra Si Manzana La manzana La voy a guardar Porque puede ser importante Para algo Y De momento Ya está Aunque sé que tengo que dejar Más cositas Pero bueno Cogemos el red mercury Y Eh Que iba a ser Ah chuletones Si señor Pues nada Ponemos aquí Uno Y ya está Después pondremos otro Y pondremos la chuleta de cerdo Cocida Esto Pues esto la verdad Es que no tengo ni idea Para que sirve La verdad es que no lo sé Vamos a ir al cofre otra vez Vamos a dejar cositas Esto me lo voy a llevar Y vamos a dejar esto Esto Es champiñón Tengo champiñón Eso está bien Eh Alfombra morada Bueno La dejamos ¿No? ¿Por qué no? Tengo otro cofre Perfecto Aunque me quitaría la salida Tendríamos que quitar la cama Y eso no me interesa Podríamos quitar esta Especie de mesita de noche ¿No? Es una librería Pero bueno Vamos a ver ¿Qué hacemos? Hmm 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 Bueno De momento creo que está bien ¿No? Aquí tenemos pescado Que el pescado la verdad Es que es muy bueno Pero a mí es que no me gusta Casi nada La verdad Ya tenemos filete Yo soy más de carne La verdad Un buen filete Una buena chuleta Una Yo que sé Cualquier cosa que sea carne Me gusta la verdad Así que nada Vamos a ir a por madera Un poco Ya que Bueno, bueno Te veo un poco extraño Eh Domingo ¿Qué tal? Hombre Y resulta que justamente El domingo Eh Fue mi santo ¿Vien? Y el primer capítulo Se estrenó el domingo O eso espero Je Que se haya estrenado el domingo Así que venga Vamos a talar un poquito Eso que es Un caballo Vale, me ha asustado No lo reconocía Ahí vemos osos panda Que creo que se pueden amaestrar Con bambú Gamba ¿Cómo era? Gamba Gamba No No me acuerdo Da igual Era una tontería mía En fin Vamos a quitar todo el árbol Ahí Nos ha quedado ahí Nos ha quedado ahí Un poquito más De maderita Y bueno Pronto nos iremos De la casa Vamos a ser independientes Aunque ya prácticamente Lo somos Así que vamos A coger toda la madera Ya estamos Como he dicho Independientes Y esto lo haremos En un futuro De momento todavía no Vamos a conseguir Más maderita De esta Que es para carbón Y vemos ahí Vaquitas Que bien Que bien Que bien chaval Esto está siendo De Yo que sé De eficiente Todo Te relajas Te relajas Lobito Estos lobos ¿De dónde son? Del laberinto ¿Vale? Hay muchísimo Spawn ¿Vale? De lobos Así que bueno Vale Perfecto Que soy un manco Pero bueno Es lo que hay Tampoco pasa nada Ahí que es lo que hay A un pavo Y más Hierro chaval Estamos encontrando hierro Bueno normal ¿No? Es que claro La cosa Vale vamos a Vamos a hacer el truco Del almendruco Porque vosotros No sé si lo sabéis Pero cuesta mucho más picar Tío en serio Ahí Y con el smart movie Más todavía Pero bueno Vamos Un momento Una pregunta Si hago así Anda me va Justamente al pico Que está Roto ¿No? Que se está rompiendo Así que Muy interesante eso Bien Perfecto Y el aguapato Así que nada Vámonos ya por aquí Piri pim pom pim Piri pim pom pim Piri pim pom pim Espero que no se me pase El tiempo Nada Los pavos Pues nos dan Nos dan plumas En serio Siempre me hacen unos giros Todo extraño Las vacas Las vacas están todas locas Entre los ojos Madre mía Están todas locas Todas locas Así que bueno Yo creo que aquí No habría más nada Estamos investigando también Un poquito Ahí arriba Hay un jefe Que incluso Bueno Todavía no me podría Enfrentar a él La verdad Y la he cagado Un poco Ahora que Lo pienso La he cagado Un poco Mucho Haciéndome La armadura De hierro O sea Haciéndome Esa armadura De hierro Pero bueno Lo que hay No Espero no darle Al gato Grande Al tigre Y bueno Vamos a ver Que hay por aquí Una ratita La ratita No me acuerdo De la canción En fin Mira ahí se está Bueno el oso está Devorando Una oveja Más vacas Hemos encontrado Un mundo La verdad En serio Mejor Imposible Bueno Chaval me asusta El conejo Solo nos faltaría Un poco De diamante Pero bueno Hay torres Por cierto Hay torres Con bloques De diamante Solamente que Nunca las veo Pero supuestamente Las hay En el mundo La he visto Con creativo Alguna vez Pero son muy Inusuales Habéis visto Ese pequeño tirón No sé si lo habéis notado Pero bueno Ya me va otra vez A 30 Solamente que De vez en cuando O sea Cada 6-7 minutos Pues me da Un pequeño tirón Vale La casa no está aquí Porque yo soy tonto ¿Dónde está la casa? Tío Aquí está la casa Bueno Así que vámonos para casa Vamos a dejar ya Esto por hoy Y bueno Si veo que la serie Está teniendo éxito Pues simplemente Seguiré Bueno Subiré más rápido Etcétera Así que nada Vamos a poner esto aquí Esperamos que se hagan Estos dos Pondré estos tres Pondré estos cuatro Y prácticamente Estos cuatro Se harán ¿No? Faltaría otra más Y por cierto Vamos a hacernos Una mochila En lo que queda De tiempo Que me queda Un minuto Y bueno No Mejor no Que quiero poner Mis intros Y demás Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre os digo Y nada Lo vamos a dejar aquí Así que nada Hasta más ver Adiós You could be my one and only I can be your one Come on Let's take it slowly I'll show you how it's done I ain't never seen you tied before How'd you end up with a guy like that Spread your wings and I'll make you swore Take my hand girl Don't look back You could be my one and only